Lo siguiente es el reporte de IMF, el reporte preliminario. Está increíble con el gobierno, está fiesta, mientras que el IMF avisa que el ministerio toma más medidas y el ministerio tiene un plan para bajar el debate nacional, está falta de credibilidad. Nosotros podemos tomar nota que el gobierno sale bien de la prensa como si fuera que no hay un buen reporte de IMF, pero no está solamente si está en parte de un positivo, sin embargo, en parte de un negativo, está muy preocupante, porque está subrayando la misma conclusión con el CFT llegando a Chile, básicamente con más medidas que requería y con el debate nacional con el gobierno más redoblado en apenas cuatro años, está dando motivo en la medida que aquí está, y con falta de credibilidad en el plan de gobierno. Si no se ha acudido en el punto número 7, me voy a acudir en el gobierno criollo del reporte, medida en la ambiciosa implementación, determinar requerir para drive-back y dinámica de debes desfavorables arriba del término mediano. Es hecho con Aruba exponiendo a Xoclan externo, su base económica sumada, su cambio de moneda determinada y el peso de pago de interés grandísimo, está pidiendo para creación de espacio fiscal para mejorar la existencia contra Xoclan. Aquí en años para que otro rato, CFT netamente ha remarcado que el Dórico y el país Aruba, su debe nacional, ha crecido sin la Hopi, y no tiene espacio más para aguantar el Xoclan externo, y el IMF está subrayando aquí. El IMF sigue diciendo en el mismo punto 7, que el plan ambicioso del gobierno está welcome, sin embargo, el objetivo aquí probablemente no lo van a lograr con medida actual. Sin medida adicional, déficit en lo que queda alto y el debe nacional lo queda subrayando en el término mediano. Establecimiento urgente de un base fiscal fuerte y efectivo en el término mediano, hace el plan de gobierno más creíble. En otras palabras, básicamente el IMF dice que el gobierno tiene un plan ambicioso para la derecha y la situación de debe externo, sin embargo, esta cosa comienza a tener medidas adicionales para que el plan ambicioso no sea creíble. Entonces, si netamente no se llega back, aquí está todo el problema que ahora ocasiona, el gobierno aquí no, porque el gobierno nos estábamos con la creación de la creación y ahora el problema está quedando en su raíz, que no se queda con el presupuesto irrealístico. Entonces, si, básicamente el IMF también, el IMF es un poco más diplomático que el CFT, pero netamente ahora voy a leer ese punto 7, voy a reparar con el mismo línea y la misma frecuencia que el CFT. Punto 8, mi dice, para lograr el objetivo en el fiscal más medidas que requerir, incluyendo la reforma de derechos de adquirir y de antenas. Medidas no para que haya más entrada para el gobierno, en el desarrollo de tomar mirando la grandeza de ajustes que el gobierno tiene que planear, particularmente tiene espacio para hacer balas en directo. Para la banda de gastos mirando la grandeza de payroll, 50% de entrada de balas en, una prioridad clave para introducir medidas para bajar gastos de payroll. Más medidas requerir para asegurar el general de asesoramiento financieramente independiente. Para el resto de los que se han planteado, básicamente, el IMF es un gobierno, que no se hagan a los derechos de adquirir, entre otras, los que han mandado la campaña, que nunca le hagan a hacer, los que se han hecho, después que se han introducido el Realtex, que no tienen gente malo, ahora que no se hagan a hacer, básicamente, el IMF es un gobierno, es básicamente Realtex en más para organizar independientemente financieramente. Entonces, los ECE, la IMF tiene espacio para hacer balas indiretas con balas indiretas de BBO Realtex. Y aparentemente, la AFP es lo que gusta de BBO, pero es lo que se aprecia, es lo que es lo que la IMF está recomendando.